¡Hey hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda YamiFive, el fantasma de la web Esperando a que se encuentren de lo mejor Bienvenidos al Siguiente capítulo de esta Guía de la campaña De Resident Evil 5 Tal como lo mencioné en el capítulo anterior Estamos prácticamente en la recta final Y me acompaña Mi querida amiga Glenn Saluda al público Saludos chicos, ya casi Casi al final, ya casi Casi, para que Se acabe mi tortura Porque fue mi idea Que es lo peor de casos Pero todavía faltan los dos DLC Pero bueno, ya eso es otra historia Mientras tanto vamos a acabar la campaña Se está diciendo que es una tortura, ya ven ¿Para qué te vas a llevar? No, solamente estoy recargando Ok, bueno Creo que con esto va a ser más que suficiente Aquí por primera vez me voy a estar llevando yo el lanzagranada Porque es que yo voy a estar apoyándolo a él Mientras él dispara con el rayo laser Yo sabía que tarde o temprano seguiría un consejo mío Ok, capítulo 6-2 La cubierta principal Dios santo Yo espero que el LAC no nos traicione con los puestos Ya ven Eso espero también Uy, aquí hay que estar atentos O si no es el LAC voy a ser yo Pero esperemos que ninguno intervenga ¿Hay un tipo con sierra ahí? ¿Por qué después de todo lo que he hecho me abandono? Igual que Teresa Igualito que Teresa A lo mejor se inspiraron Lo digo públicamente No tiene novelas Rescato, quita la novela No, de verdad que nada No te digo nada Nomás porque Porque es una novela mexicana Para que vean lo oculto que soy Wesker es igual que Kira Un desgraciado No, por favor No le insulten Es cierto ¿A quién insulta? A Wesker o a Kira Ah, perdón ¿Cómo friccionar Bye, Alberto de la Barrera? Uh-huh Porque, mira ¿Qué manera de dejarte friccionada? ¡Alberto! Empieza el terror Amiga mía Todavía le dice amiga el güey O sea, puedo hacer ¿Cómo friccionar Bye, Alberto de la Barrera? Ay, Dios Pero que la que la traición Deja de invocar espíritu Vamos a concentrarlos Atentos Qué imponente es este monstruo Ustedes no tienen ni idea Del dolor de huevos ¿Qué es? Ay, pensé que este era un Kike Benja Vamos Esquivemos Ahí está Muy bien Va uno Ay, qué miedo Ah Vamos, vamos, vamos Trepar, 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 trepar Ok Corre, 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 corre Ay, Dios mío, te lo juro Ah, ya falta poco Ya, aquí ya, ¿verdad? Es que no sé Pero ustedes no se acuerdan Ya Ah, salió Bravo Milagro Voy a caer un tormentón Aquí donde vivo esta noche Es más Es más Van dos capítulos de rachas Porque en el anterior No te gritées Es cierto Es cierto Otro milagro Verga, a ver un huracán Deja a andar pendiente Porque a ver si se ataca De la noche Sí, ahí está Agarras allá Sí, claro Hay que ir con precaución, por favor Creo que podemos quitarlos, ¿no? Si les disparamos Bueno, al menos recibe daño Entremos aquí Te va a dar municiones magnum A ver Ay, son de pistola A ver, en el otro Hay un tesoro Voy para allá Toma No, pero yo ahorita no traje la pistola Ah, de verdad Bueno, disculpe Ok, vamos a ver Ok No hay nada Municiones de rifle ¿Las vamos a ocupar? Sí, yo traigo un rifle Bueno, los ocuparé yo entonces Espera, me falta uno Ah, esta es una textura, perdón Una bomba de proximidad A ver No hay ninguna munición magnum Para llevármela Para después De nuevo de pistola Las bombas de proximidad Igual no creo que nos sirvan Pero No, aquí no Vamos a hacer las escaleras Siempre es buena idea Este es un consejo de corazón Siempre sigan el mapa O sea, siempre Obvio Si no puedo dar más vaga Ir, hijo de Dios Hijo de Dios No hay tesoros Vacío Otro Muy bien Ok, vacío Cuando están vacíos Es porque somos grandes jugadores Que no necesitamos esto Y la inteligencia artificial Lo detecta Como que somos invencibles Igual me dio Aunque le dispare ¿Dónde está? Cuidado Ah, estas cosas Las odio Muy bien Ay, no había este tipo Así que te había matado Ok, granadas Quizá no sirvan Ok, ya voy lleno Prácticamente Pero Bueno, ya veremos ¿Aquí queda ahí nada? ¿Aquí no? ¿Cómo que nada? ¿Aquí tenemos que seguir? Cuaderno de Spencer Acabo de recibir la noticia De que Raycon City Ha sido destruida El gobierno estadounidense Ha tomado cartas En el asunto Espero que capten La ironía Que supone Que la máquina militar Destinada a proteger Los ataques extranjeros Es la que ha acabado Matando a su propia gente Aunque la amenaza De la propagación Del virus T era real No creo que el pueblo De los Estados Unidos Perdone fácilmente A su gobierno Las más de 100.000 muertes Ocasionadas Si la verdad saliera a la luz La actual administración Perdería todo su apoyo Y no creo que eso sea Lo que quiera Cualquiera puede imaginarse Que remeterán Como spoiler Ahí está El origen de la trama De Resident Evil 6 En la campaña De New Cualquiera puede imaginarse Que remeterán Contra Umbrella Con todas sus fuerzas Y que la utilizarán Como archivo expiatorio De sus propios errores Disculpándola Del exterminio De Raycon City Parece que Umbrella Parece que Umbrella Espera el mismo destino Que a Raccoon City Aunque quizás Menor grado Umbrella era una De las herramientas Necesarias Para investigar El virus progenitor Pero una herramienta Prescindible Su disolución Solo afectará A los empleados En los escalafones Más bajos de la jerarquía Siempre y cuando La investigación Del virus progenitor Siga siendo Un secreto Podrá volver a construir Nuevas instalaciones Ya he hecho Todos los preparativos Las instalaciones de África Continúan realizando Su labor clandestinamente Es ahí donde se produce El virus progenitor Algo que no fue posible Hasta finales de los 80 Gracias a nuestras Estrictas normas De seguridad En cuanto a la información Solo un puñado De empleados Conocen la existencia De las instalaciones africanas De hecho Solo una mínima parte Del personal Ha sido trasladado Desde África A otros lugares Y siempre se les ha vigilado De cerca El director Valle Ha sido confinado En el centro de África Durante 30 años Y todo pensando En un día como este Lo único que queda Cerrar las instalaciones Y todo saldrá De acuerdo a lo planeado Cuando nos hayamos Desecho de ellas Desaparecerá toda Conexión con Umbrella Y tendré que encargarme Del personal con acceso Del personal con acceso De nivel 10 Los únicos que conocen La existencia De las instalaciones africanas Todos los demás Serán eliminados De forma adecuada Increíble Protegeré mis secretos Cuando alguien esconde un tesoro Perdón Protegeré mis secretos Cuando alguien esconde un tesoro No debe dejar Ninguna pista En el cuaderno Hay una lista Personal con acceso A los secretos De la compañía Oswald Spencer Fallecido Hainim P Encarcelado Masaki T Fallecido Jenny K En paradero desconocido Carlos M Encontrado Información obtenida Eliminado Brandon Bean Frank E Isabela C Greg A Lee D Michael K Ethan W ¿Eitan no es? No No es el hijo de Wesker ¿Verdad? No 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 En este documento Que es súper interesante Porque al final Está firmado por Alex Wesker Bueno No Ahí no sabíamos Que era Alex Wesker Simplemente dice A Wesker Entonces por ahí Tú sabes La mire Las teorías locas Ahí de Que los clones Que hay más clones De Wesker Y bla 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 Ahí A Wesker Es Alex Wesker Hermana De Albert Wesker Que es la mire Recibe Revelation 2 Pero ahí hay un error O sea un error No hay un hueco No sé si es por el Rito de traducción O qué Pero hay un huequito Ahí Que pareciera Que Porque ahí dice Porcentaje De niños Wesker De Porcentaje El proyecto Wesker Interice 18% Con la muerte De Albert Wesker Que fue en la muerte Entre comillas En la fusión De Spencer En el Aunque igual pienso Si Wesker fue el primer De este proyecto Es que Si Wesker fue Es que Si Wesker fue El único Sobreviviente Entonces debería ser 100% Eléctrico ¿Verdad? Ok Exactamente Pero es que Recuerda que Spencer Dijo que Wesker Era el único Niño Que había sobrevivido A ver Del proyecto Wesker El único El único Niño Pero Pero O sea Este Si es el único Niño Que sobrevivió Al Wesker En ese informe Explica Que con la muerte De Albert Wesker En la mansión Spencer Que sucede En el recién Evil 1 Entre comillas La muerte Queda un 18% De éxito Si él fue En verdad El único Que sobrevivió Debería ser 100% De éxito Al morir Pues ya No hay éxito En el plan Hay un 18% De ahí Entonces ¿Cuántos niños Wesker eran? Y por qué Ese 18% Y ese 18% Está bien Viene Y como que El huequito Porque Está firmado El filme Por A Wesker Ok Aquí hay un Manual de instrucciones Del láser Por satélite Que se llama Shango Shango El láser Por satélite Shango Funciona Mediante Un sistema De fijación De láser SFL Similar Al de un lanzacuetes Que envía Las coordenadas Del objetivo Al satélite Este es capaz De disparar Un láser Muy concentrado Con un margen De error De pocos centímetros Funcionamiento 1. Apunte El SFL al objetivo Para poder transmitir Las coordenadas Al satélite 2. Una vez fijado El objetivo Se transmitirán Las coordenadas Durante la transmisión La mira del objetivo Se volverá roja Nota Si el sensor de fijación Del objetivo Controlado Automáticamente Detecta Que el objetivo Está fuera de alcance Se cancelará La transmisión De las coordenadas 3. Cuando aparezca El texto Fijado Objetivo fijado Entre paréntesis La transmisión Se habrá realizado Correctamente Para activar El láser Apriete el gatillo 4. Se debe dejar Un tiempo Para la recarga Del cañón Antes de que Este pueda Volver a ser usado Un satélite Razer Podemos tener una oportunidad Los dispositivos Están en el rufo ¡Vamos! No hay tiempo Para perder A ver Voy a sacar Esta granada Porque creo que Voy a necesitar Este hueco Este cuadrito Ok, gracias La granada Y sendería No me la voy a llevar Aunque para los bichos Estos no estaría mal Pero igual Por cualquier cosa Ok Comienza la adrenalina De nuevo Para la gente Que se pregunte Que es Si es un uroboros Pero es un uroboros Tamaño familiar Por así decirlo O sea Es imponente Creo que es Por toda la biomasa Que agarro Con los cuerpos Que estaban ahí Ok Voy a utilizar La tarjeta magnética Para traerme esto De una vez Ok Ya tengo el sistema Voy para arriba De acá Creo que puedo disparar Mejor Estoy al tanto Y estoy al tanto Glen ¿Dónde estás? ¿Tienes hierba? Claro Necesito que Si Eso Me les dispare Para que quede Ay Me confundí de botón Se meto bien Ajá Ahí está Uno libre Ok Ay mierda Vamos 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 Ahí está Muy bien Va uno Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Hay que recalque Hay que recalque Hay que recalque A los bichos Seguro que puedes Sola con los bichos Pues van haciendo mucho daño Sí Lo sé Gracias Sigue cargando esto Ya está Ahí se reactivó Ajá No No Ya apague Uno Ya se lo pago Lo pago Ok 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 ¿Qué tienes ahí En la mano Mientras Bueno no Quédame ahí Esperándote recalque Ajá Multiplica Yo la voy a parar Con una chagranada Incendiar Ya Su preferida Metralleta Igual puedo Puedo soltarlo Y disparar Pero Estas cosas Es difícil evitarlas Es una pastilla Ahí está Mierda Ya se había cubierto Cuando le di Mi hijo Ok Ahora son cuatro Diego Ahí está Tu respuesta De que hubiera pasado Si Caiba Dejaba Otros ojos azules Iba a tener Cuatro cabezas Ya te respondí Saludos Ok Necesito que cargue esto Ay Me quedaron Salen Chingadazo En cualquier Mierda Mierda Y como estoy Con la mira Acá No Se reactivó ¿Dónde está El que se apagó? Ahí está Deja de moverte Deja de moverte No le di No le di Sí le di Ah Sí Tenga un S lanzado A los animales Necesito curarme Hay cargas incendiarias Acá Mierda Mierda Ahorita Lleva Tiene El que activa Apagué uno Y dejo Ok ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde? Ay Mierda Estos bichos Ya se reactivó Ok Gracias Toma eso Ay Caín de montón Parece que están en mayoreo Los huellos Vamos Carga 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 Por favor Vamos 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 Ya se reactivaron Ya 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 Cuidado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy por allá Voy por allá Ahora No puede ser ¿Dónde estás? No Dale 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 Ah Se mataron Se mataron A mí Todo por ir En su ayuda No importa Vamos a continuar Ok Quita esa granada Es más Si quieres También quítale el rifle Si Es lo que iba a hacer De hecho Ya sé lo que voy a hacer No Perdón No 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 es necesario Mierda Toma Ok Aunque la que tengo Por si sueltan una Y yo voy a ver Ajá Una verde Si Ahí está Toma Yo tengo una verde Aquí también En el metal A ver Pásalo para combinarla Entonces Igual tú te dejas dos ¿Verdad? Ok Muy bien Sí Siempre lo dejo No Ok Entonces ya podemos Irnos Igual te iba a decir Que compraras incendiarias Pero creo que el juego Nos va a dar Ok Volvamos a intentar Pero es gracioso Es gracioso Porque Ay no me gusta morir En los juegos Es gracioso Porque realmente Este yo O sea Cuando me rescataste La primera vez Me volvieron a dar Porque no esquive No esquive El comando Y ahí me llevaron De paso También Me llevaron De paso No esquive El comando Entonces cuando Tú estabas herido Pero cuando De mí acercaste Te volvieron a pegar Bueno no hay nada Que yo no pueda arreglar Ustedes tranquilos Ah muy bien Ya tienes incendiarias Te tiro lo dicho Muy bien Creo que debería ayudarte De vez en cuando Agachese Un poco rápido El comando Ok Ok Ya me hago Ok Ya está Mierda Seré activo Ya no voy Ok Corran Ah Estas cosas Como caen Sí No voy Muy bien Ok Ni toco el va a recargar Entonces Tiras Estas cosas Ay Tendré con otra vez Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Qué fastidio Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Estas cosas Es imposible . . . Las dos cosas a la vez Mira, se activó Ok, además déjalo en cuenta ¡Ah, esquiva, Cris! Ya lo vi No nos haré en vano Rápido, ¿dónde se que me alcanza el bicho? Una hierba Vi una hierba Ahora brincan, de pilón Ok, en lo que carga Bueno, en lo que carga te voy a ayudar ¿Leí lo que nada es un gallero? Sí Ok, ya está cargado Ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí en la esquina Ah, ya entiendo Como traigo la cosa esta No puedo curarla Necesito recuperar Eh, 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 eh ¿Tengo un problema? No, necesitas curarte Ten el spray Ok Sí, porque si no, a cada rato vamos a estar así Ya está Ok Ok, trata de desactivarlos Ya, se activó ¡Ah, esquiva! Mierda, esquiva Los botones aparecen muy rápido ¿Dónde está el desactivado? Ya lo vi Muy bien Te lo juro Que tú no vas Si, lo sé Al menos ya no hay bichos Ay, ya volvieron a salir Ay, se volvió a poner Solamente queda uno, ¿verdad? Ok Cuidado Ok Ok Muy bien Mira, hay una hierba que está libre Bueno, vamos a estar Vamos Vamos, carga, carga, carga ¿Ya se tapó? Ya se tapó Sí, se tapó Es que no nos da Lo que vuelve a salir La hierba Quiero la hierba No la granada Lo que hubieran tan juntos Quierta desesperación Ay, mira Yo ya se tapé Espérame Ay Ya lo vi ¿Qué? ¿Dónde está? Acá, estoy aquí Vente de ti Mierda Otra vez Malditos botones No puedo Acostumbrarme a estos mandos de Xbox Sinceramente Los botones se me confunden demasiado Todavía Voy para allá, señor Voy para allá Es que ahí hay una hierba Pero no No la podemos agarrar No la podemos agarrar Sí, porque hay una granada ahí Vamos a quitar la granada Porque quedaron muy juntas Ok Vale, Marce Te volviste a matar Justo cuando te iba a salvar Sí, lo sé Lo sé Seguimos, seguimos Sí Ok Pues a seguir intentando No hay de otra Como dice AMLO La tercera es la vencida Vamos a ver Era una frase No más Me cayó Vente Sabíamos tan bien No te había gritado No te había mandado a cañar Pero todo bien O sea, ¿viste cómo eras tú? Tú era de llagos Es que yo no más dije eso Yo no más dije eso ¿A qué hice? Ahí alguien me explica, por favor Ok Vamos para arriba Tengo que ser muy atento A los que se ven Baja, ya para la hora Sí, ya la vi Ahí está Ay, mierda Estamos con los continuos En el malo Sí, lo sé Mira, me pasó el hielo O no, no, no Yo la agarro Sí, la disparando Ay, mierda Se reactivo Sí, calla Ok, estos dos como siempre Fáciles Tiene lo que recarga esta cosa Qué mierda Qué lento Ahí está Estos bichos Me dejaron sin Yo me voy a curar ¿Estás a curar? Sí, yo me voy a curar Sí, porque ya estoy al mínimo Voy a estar muriendo Si no me curo ¿Montas? Ay, no puede ser Me tendrás que curar tú Lo siento Bueno, ya No Fíjate de raras El láser Lo que curaras Ay ¿Qué pasó? ¿Qué coño pasó? ¿Qué? ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? ¿Qué verga se nos echó encima? Pero si yo estaba muriendo O sea ¿Qué memorias ha pasado aquí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño pasó? Tengo la jeta abierta La tengo en el piso Yo nunca Virga Nunca En todos los años Que llevo jugando este juego Jamás había visto algo así Y aún no me crees Que yo puedo lograr lo imposible ¿Ves? No puedo creerlo ¿O qué mamás son estas? Déjale una pregunta ¿Qué tienes ahí? Echale Un chaleco antihuelpe Ah Coño Se había bugeado el juego Se nos bugeó el juego A veces fue un bugeo Porque eso estaba Yo tuviste Yo estaba completa Sí, lo sé Fue extraño ¿Tú quieres que yo lleve el láser esta vez? ¿O no? Si quieres llévatelo tú Yo me encargo de las cosas Hay que tratar de variar estrategias Entonces En ese caso Si tú vas a llevar el Bueno No me hagas No me hagas No me hagas Pero tú vas a ir Para que le vayas Desperando Ok Ay No Si va No quiero subir Quiero ganarles por otro Un poco en la metralleta Ok Ya desactivó uno Te lo dejo hacia ti Ok ¿A dónde venías? Ahí está Muy bien Ya está el otro Ya está el otro Como sé que está recargando Una vez Ay Aquí arriba Me llaman Por nada Vamos Bien Bien Ya salió el hongo Ok Mira Estás mal Júrate que yo no Estoy aquí arriba Si ya voy Yo me voy para arriba Aunque creo que le disparo Mejor de acá Ok 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 No voy a salir Solo espero que me alcancen las balas Me hubiera metido todas Ok Ya me hago cargo de estos tipos Vamos Ok 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 Ya desactivé uno Ya no ven Ok Esta otra aquí Otra Ah Estas cosas Ah Estas cosas Estas cosas Estas cosas Secאש envision areas Estas cosas Exagger durante Alimentos Mas Que Dejamos En Alimentos Pare Y ¿Cuál está ese esquivado? Ninguna, espera. Necesito esquivarla, perdón. Perdona. Quería agarrar más municiones. Vamos, vamos. Creo que ese es activo uno, sí. Perfecto. No puedo creer, yo creo que era tu... Tenía que andarlo yo, yo creo que... No voy a decir nada, ya. 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 No traes unas granadas, ¿verdad? Sí, lo traigo, pero estoy muy ocupada. Mira, ahí hay un montón de balas. Si acaso te las voy a dar. De metralleta, solo me interesan las de metralleta. ¡Las de metralleta, dije! Es que son muchas las que nos dan. Ay, no puede ser. Para, bebé. Ay. Ay. Ayúdame. Ahí está. Ok. Voy a curar. Pero es que tengo el lazo. Voy a curar, voy a curar. Muy bien. Acuérdate. ¿A qué sé desactivarlo, no? No. No. Ya está. Ya desactivó. Ya lo desactivó. Muy bien. Hay que cuidarnos de estas cosas. No. Ok. Te lo dejó a ti. Ok. Muy bien. Ya tengo hierbas. Ya. Mierda. No tengo espacio para las cargas. Gracias. Mierda. Glenn, ven agarra estas de metralleta que están acá. Es que tú las tienes. Yo mientras me encargo de... De eso. Ok. Está desactivado. Ah, estas cosas. Es que me voy a quedar sin... No sé. Le disparé. No me pegaron. Yo las tengo ya. Ok. Ok. Porque si no nos íbamos a tardar más. Ahí está. Bien. Disparo, bebé. Disparo. Espérame. No. Ay, güey. Qué va a hacer. Ay, me van a estar tomando. Dispara, dispara. Qué agresiva se está poniendo, Teresa. Ya, ya está. ¿Es el último? No hay nada de metralleta en serio. Ah. Coña, pobreza... Esa puta. Perfecto. Perfecto. Muy bien. No puedo creer. O sea, algo está... ¿Qué pasó? Porque yo... O sea, yo no tuve ningún problema de dispararle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba contigo con el laser? ¿Que soy muy menso? Nos marimos tres veces O sea, hubo una que fue una muerte Mía extraña, que fue la mía, no sé qué pasó ahí Pero las otras dos muertes, ¿qué pasó? Porque yo disparaba Y acababa con los monstruos O sea, lo mismo que estoy Lo mismo que sigo actual Es que casi no uso esa madre Es más Es más, casi tanto es así Que yo le disparé Le pude disparar a Shiva Shiva yo a Axel Con el láser cuando sale el núcleo central Le disparé Y tú no le disparabas Lo que pasa es que se quedaba En el video se va a explicar por qué O sea, si quieren ahorrarse esta parte Láncelo en cuatilla No sé pues Porque ha quedado en video Ha quedado en video, he sido yo agarrar La vaina esa y se solucionó Pero yo hacía mi parte Yo también hacía mi parte Yo Le apagaba los poquitos Más rápido Sí Era eso Simplemente intercambiar roles Cada quien se acopló mejor Y es que la metralleta Es muy eficaz Para estas cosas ¿Por qué? Claro ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dime una explicación científica De por qué tú no puedes hacer lo que hago yo Pues por qué Pues por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Soy un manco? ¿Un manco? Creo Bueno Bueno Ya, ya, ya Antes de que terminen de bajarme Lo que me queda de tu estima Este es uno de los capítulos más emocionantes Al final todo se solucionó con un cambio de roles Y ya Y no Y yo Ah, perdón Al menos estoy así como que Ok, está bien Sé que nos morimos de una forma muy extraña Todavía no sé por qué Demonios Yo me morí Este Pero Pero no viste que Excel se nos echó encima Sí, pero ¿por qué? O sea, yo nunca A mí nunca me hubiera pasado eso Debe ser porque soy muy bueno Pero al menos es emocionante Sí, lo sé Es emocionante Ver aquí Es orden emocionante Y bueno, entonces Ya para la próxima Prácticamente estaríamos trayendo El capítulo final de la campaña Más no De los viernes de Resident Evil Porque todavía falta jugar los dos DLC Pero Para la siguiente semana Se viene la batalla con el jefe final Alberto de la Barra Perdón Albert Wesker Entonces Entonces Este Acabamos de ganar a Teresa y a Xela Lo mismo La diferencia Glenn Despídete La audiencia Invítalos por favor A ver el último capítulo también No se pierden El capítulo final de Teresa ¿Cuál de los tres finales Será que va a salir? ¿Será que Alberto de la Barrera Alcanza Su objetivo fue una empresa Por favor Ay, parece De estos avances De telenovela mexicana Que patrocinaba La marca esta De los pantalones Y de los chiles verdes Bueno Está genial Les mandamos Un gran saludo Y hasta la otra Chao Hasta la otra Hasta otra Chao Amén A ver el último capítulo Gracias.